Día 1, comienza la apertura 2022 de la Liga MX. Un nuevo torneo del fútbol mexicano inicia. Los encargados de abrir la temporada son el Mazatlán y el Puebla en duelo que gana la franja 4-2. Ese mismo día, Juan Toscano es contratado por los Lakers de Los Ángeles. El basquetbolista mexicano Juan Toscano Anderson es anunciado oficialmente como nuevo jugador. De los Lakers. Día 3, Checo Pérez termina segundo en Silverstone. En un dramático gran premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano se subió al podio tras un cierre intenso con Luis Hamilton. Día 7, muere Mike Brito. El famoso cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, clave en la contratación del mexicano Fernando Valenzuela, falleció a la edad de los 87 años. Día 10, Nova Djokovic es campeón de Wimbledon. El tenista serbio se impone a Nick Kyrgios por parciales de 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 para conquistar su séptimo título en Wimbledon. Día 21, Dani Alves es anunciado como refuerzo de los Pumas. El histórico jugador brasileño, compasado en el Barcelona, es anunciado por los Pumas como nuevo refuerzo para la apertura 2022. Día 24, Jennifer Hermoso es contratada por el Pachuca. La atacante española recientemente ganadora del Balón de Oro, figura del Barcelona femenil, se incorpora como refuerzo de las Tuzas para la Liga MX femenil. Día 29, Santiago Jiménez es presentado como nuevo jugador del Feyenoord. El atacante deja el Cruz Azul para incorporarse al Feyenoord de Países Bajos y así cumplir su sueño de jugar en el viejo continente. Día 30, Brandon Moreno se proclama campeón de la UFC. El peleador mexicano Brandon Moreno se impone a Kaikara France en el tercer round y con esto se convierte en el campeón del cinturón interino del peso mosca en la UFC. Día 31, muere Bill Russell, el máximo ganador de la NBA. Bill Russell, 11 veces campeón de la NBA como jugador de los Celtics de Boston y primer entrenador afroamericano en la liga, falleció a la edad de 88 años.